Y seguimos con más información en Oriente Noticias. Desde hace casi dos años se han venido registrando inconformismo en el acuerdo entre la Alcaldía de Cúcuta y el INPEC, afectando el ingreso de los internos a la cárcel de Cúcuta. Pues luego de firmarse algunos compromisos, hoy se espera una respuesta por parte de la Alcaldía de Cúcuta para evitar seguir colapsando las instalaciones de policía. Pilar Velázquez, usted nos tiene más información sobre este dato. Así es, buenas tardes. Pues les contamos que según la Administración Municipal, ya se estaría avanzando en estos acuerdos con el INPEC. Aquí les contamos qué dijo el alcalde de Cúcuta. En los últimos días no se estaban recibiendo los internos como se había acordado con el INPEC. El alcalde de Cúcuta responde acerca del acuerdo. Hemos venido mejorando dos años atrás. Estuvimos contrapesos en el sentido de que no podíamos cumplirle ese compromiso que se adquirió con ellos. En este momento ya Tesorería me ha informado de que se les ha entregado la plata a la fiducia para que en menos de tres, cuatro días les esté consignando a ellos esos recursos. Y también están ya en el proceso de contratar el 70%, que es para qué, para comprar esos artículos, esos elementos que se van a entregársele al INPEC. El alcalde de la ciudad ha señalado que se debería pensar en ampliar o construir un nuevo centro penitenciario. Hay que buscar una política combinada, la gobernación del norte de Santander, la alcaldía de San José de Cúcuta y el gobierno nacional, el Estado, para que nos ayude a construir una cárcel, porque hablan de que los municipios tienen el compromiso, pero nosotros no tenemos recursos, los recursos del municipio son escasos para poder pensar en construir una cárcel municipal. La personería de Cúcuta ha hecho también el llamado al colapsarse las estaciones de policía en Cúcuta. Y es que recordamos que hace unos días no se estaba recibiendo internos, como se había acordado anteriormente por parte del INPEC. Esperar qué va a pasar luego de que se cumplan estos pagos por parte de la administración municipal. Esta es toda la información por el momento con la cámara de Leonardo Lemus. Les informo Pilar Velásquez para Oriente Noticias. Pilar, gracias.